La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 5 de abril del 2024. Sol de inmunidad de viernes de la octava de Pascua. Hora nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca. De los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida. Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa. Será tu amor que todo lo domina. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Antífona del Salmo 118. Mi alma está pegada al polvo. Reanímame con tus palabras. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enseñame tus leyes. Instruyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Mi alma llora de tristeza. Consuélame con tus promesas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. Me apegué a tus preceptos. Señor, no me defraudes. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 75. Primera estrofa. Dios se manifiesta en Judá. Su fama es grande en Jerusalén. Su tabernáculo está en Jerusalén. Su morada en Sion. Allí quebró los relámpagos del arco, el escudo, la espada y la guerra. Tú eres deslumbrante, magnífico, con montones de botín conquistados. Los valientes duermen su sueño y a los guerreros no les responden sus brazos. Con un bramido, oh Dios de Jacob, inmovilizaste carros y caballos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 75. Segunda estrofa. Tú eres terrible. ¿Quién resiste frente a ti al ímpetu de tu ira? Desde el cielo proclamas la sentencia. La tierra teme sobrecogida cuando Dios se pone en pie para juzgar, para salvar a los humildes de la tierra. La cólera humana tendrá que alabarte. Los que sobrevivan al castigo te rodearán. Haced votos al Señor y cumplidlos, y traigan los vasallos tributo al temible. Él deja sin aliento a los príncipes, y es temible para los reyes del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura breve de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 5, versículos del 6 al 8. Quitad la levadura vieja para hacer una masa nueva, ya que sois panes ácimos, porque ha sido enmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Este es el día en que actuó el Señor. Aleluya. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restaurado tu alianza con los hombres, concédenos realizar en la vida cuanto celebramos en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.